hola amigos conocieron alma 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 estamos aquí en el capítulo número 4 de ussaki chan wa sopita y antes de empezar quiero darle un agradecimiento a saito nsa y shadow king por los comentarios del anterior vídeo y bueno vamos a empezar con el anime en yo es que estoy apurado un poquito entonces en 3 2 1 ya bueno empezamos con el clásico cada kawa así mirar sólo tardé 20 20 segundos en poner el anime chicos ya merece un like por eso no hice nada de introducción o vamos a tener unas vacaciones bien es lo que sugirió pero yo voy a jugar videojuegos toma eso toma ese ritmo a tres cuartos me gustó mucho opening estoy estoy feliz es que esta serie me hace feliz es automático es automático es perfecta esta serie es perfecta es que está acá y está acá y está muy orgullosa de este anime muy orgullosa es que estoy seguro que este es el anime que está viendo en esta temporada es así de simple vamos a dejar que suena vamos a dejar que suene no sé no sé cómo van a ser con esta serie si va a tener algún tipo de evolución o no eso es una pregunta que tengo hay evolución en la serie o en el manga no me importa va a haber evolución o va a ser lo mismo toda la serie a menos yo no problema porque me hace mucha gracia honestamente yo con solo ver a usaki ya estoy feliz así que perfecto pero dale dale pasa la opinión que que ya lo escuchamos varias veces ya está usaki chan a sobetari llamaba antes primero una semana con antelación por favor hoy estás más acertado de lo que está no lo mongob no lo mongob no lo mongob a qué estará haciendo referencia no o mongob no lo mongob a qué estará haciendo referencia Senpai, senpai, dale, anda con Uzaki, por favor. Si te conformas con esto, pues bien. Kusoneko. ¿Alguien te denunciará? ¿Qué? ¿Por qué todos son golilas? ¿Tienes fatiga visual? Bueno, ¿qué tal? ¿Unas gafas anti-reflex? Ahora, ahora. Pues sí. Es verdad, es verdad. La verdad es la verdad. Frases definitivas de la vida. Unas. A ver. Estas. A ver. Con esa va a parecer más estricto. Sí, lo eres. Ah, mira. ¿Vos? ¿O no? Pues tómalo. Por mí bien. Y ahora sí te lo pruebas. La risa es adictiva. La verdad es que es cierto. Ay, no. No, encima Eva se va a rober genial. Ah, esta sigue. A ver. ¿Qué? ¿Qué seriedad? ¿Qué seriedad? No puedo con tres o de las gafas. La verdad es que le quedan bien. Habla. ¿Sacor ahí? Automáticamente. ¿Qué? Pues pueden ir a pelear de otro lado No en la tienda Váyanse de la tienda y ahí pelean Vaca, vaca El día más feliz de su vida Pueden observar esos dos Normal, se me cayó todo Ahí, más o menos No consiguen nada más que gorilas ¿Por qué gorilas? Tanto problema Solo fue el hombro Oh, bien, se va a llenar Se va a llenar Bien Yo quería ver el gato feo cyborg O no ¿Recuerdan esto? Estas son cosas que ya no pasan Ya pasó el sketch del antiojo Voy a sacármelos Le gustan mucho los gorilas Ok ¿Qué está pensando? Pues lo normal Calma, calma Cálmate Pues Qué buena publicidad Ah, vale En la de cartel decía Doki 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 Del corazón Del pecho Cuando tengas un problema Cuando sientas un boom boom En el pecho Bien Un cabezón Un cabezón Un cabezón Lo van a empujar de atrás Ah, no, no El olor de pelo El olor de pelo What? ¿Qué pasó ahora? Se nos murió Y así es como se muere Una persona en Japón La gente dice que son suicidios Pero Pero no Así es como se muere uno en Japón Ah, hola ¿Qué anda con eso? Se está muriendo Se está muriendo No puedo reír Es un ninja Apague mi mente No No ¿Qué? Otra vez No puedo predecir El ambiente Vamos Me jodé, se quedó ahí dormida Me está comprometiendo Qué horrible Te comprendemos Usaki Usaki, te comprendemos Vamos Es la primera vez que dice eso Calma, calma Esa es la primera verdadera cara No Eso será otra cosa No No ¿Cuándo van a ir al Neko Café? Tiene que ser por a mí Decepcionada más bien Está decepcionada nada más Ay Dios Tiene tan poco el ambiente Tampoco pueden leer el ambiente Venga Que vine a tu casa Vamos a ir igualmente Y si no Y si no nos quedamos acá De ropa de ropa a su talla ¿Cómo que no? Vamos Si son buenos amigos Ah, qué aburrida Esa cantidad de vapores Esa cantidad de vapores Es innecesaria Y que te vas a quedar a dormir Supongo Hasta que se seque la ropa A menos que tengan secador A menos que tengan secador de ropa ¿En qué se le va a hacer? Es compasión Es que van a cocinar El típico curry El curry Mira el Mau MiauCraft El MiauCraft Me quieren matar Encima lo juegan en consola Qué patético Los que juegan Minecraft en consola Son patéticos Fuera de aquí Si vos sos uno de ellos Te vas de acá Te vas de acá Ay no 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 puedo No puedo No puedo No puedo No puedo creer Que se haya mal He hecho una partida En LAN No puedo creerlo No me lo puedo creer Esto fue el mejor Esto es maravilloso Ya lo dijo Ya lo prometió Me alejo El screamer ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Si, 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 si Entendimos Creo ¿Qué lindo? ¿Qué lindo? ¿Seinpai te está dando cuenta Del cambio? ¿Seinpai te está dando cuenta del cambio? Me estoy muriendo de la ternura ¿Se ha dado cuenta del caso del senpai De lo que acaba de hacer? ¿Me puedo quedar a dormir en tu casa? No va a haber nada en el ending, ¿no? Me lo va a saltear Quiero entrometerme en los asuntos de mi amigo Y ser el próximo capítulo Ok Espera, ¿qué onda con esto? Me acaba de dejar en shock Este capítulo Bien Esto no necesita una revivo Es el chiste de los anteojos Y luego El Pokémon Go Y luego El chiste de Me voy a tu casa ¿Bien? Me voy a tu casa un rato Todo bien Nos jugamos un poco al Meowcraft Eh Hacemos la comida Comemos Y después te despedimos Y después se olvida la comida Se olvida la tarjeta en la casa Así que se vuelven en la casa Pero no sé si se vuelven en la casa Eh Y Se queda a dormir Porque ya se fue el tren Puede ser No sé El próximo capítulo lo veremos O si no Si empieza de vuelta Desde cero Como de costumbre Autoconclusivo Pero este capítulo El avance que hicieron En estos cuatro capítulos Es completamente Eh Sorpresivo Yo pensaba que Van a avanzar A uno por hora Y es como Actualmente El El prota ya está Como convencidísimo Yo Yo lo dejo ahí Me parece Que Eh 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 Bueno Yo lo dejo ahí Me despido En este capítulo Y Bueno Eh No sé qué decir En serio Bueno Nada más No sé Lo dejo Y